La actriz muy bonita, que en estos días la estamos viendo como un milagro, si no estoy mal, Moica. Sí, además de ser actriz, también es modelo, maquilladora y hasta cantante, tanto que fue corista de Julio Iglesias. Es una mujer bellísima, chocuana, y su raza la llena de orgullo. Le encanta leer, caminar y tocar guitarra. La vemos todas las noches en La Esclava Blanca. Está con nosotros Ana Harlen en las mañanas con uno. Bienvenida, Anita. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Anita, primero que todo, gracias por estar con nosotros, siempre hermosa. Hablamos primero del personaje que estás haciendo en La Esclava Blanca. Claro que sí. Se llama Milagros. Milagros. Cuéntale un poco a la gente de qué se trata, cómo es impresionante. Bueno, lo que ya han podido ver de Milagro es una mujer guerrera, luchadora, que no se detiene ante nada, que odia la esclavitud, que lo único que desea es ser libre con su familia. Entonces, como que eso es lo que ven diario de ella. Además, también es hierbatera, porque ella es la curandera como de todo. ¿Ah, sí? De toda la, sí, de toda la gente que se enferma, ella es, o sea, el milagro. Sí, la más médica de todo. Entonces, como que esa es milagrosa. ¿Has aprendido algo de hierbatero, de hierbaterismo, por decirlo de alguna manera? Que la más médica para el dolor de cabeza, la más médica para el cólico, ¿sí? Sí, que para el dolor de estómago. A ver, por ejemplo, si yo tuviera como un coliquito así, un cólico, ¿qué me harías? Bueno, la hierbabuena con manzanilla es fundamental. ¿En infusión? En infusión. Ok, ¿tibia o fría? Tibiecita. Ok, ¿a qué horas? ¿Antes, por la noche o a la hora que me dé? Puede ser como varias veces al día, no cae mal, hasta que se le pase. O sea, no chupa de esa hasta que se le pase. Si estoy un poquito infladito. Tiene gasesitos. Ah, no hay. Mónica siempre con los detalles. Mónica y sus detalles, ¿no? El anís, el anís, lo recomiendan para eso, ¿no? El anís, es muy bueno, el anís, es muy bueno. Para el dolor de cabeza. Pero ella no curó de eso en la... De eso no curó milagros en la serie. Ese milagro no lo hizo ella. Ese milagro no alcanzó a hacerlo. ¿Qué tanto ha disfrutado este personaje? Muchísimo. Tanto lo he disfrutado como también lo he sufrido. ¿Por qué? Porque sea como sea, no fue fácil. No fue fácil para ningún personaje. Siempre fue bastante duro. Las jornadas de grabaciones siempre también fueron muy agotantes, extenuantes. Siempre teníamos que estar en un ritmo bastante acelerado. Entonces como que, guau, fue bastante fuerte, sí. ¿Recordamos una parte de La esclava blanca donde está tu personaje? Claro. ¿Te parece? Ay, buenísimo. Ay, buenísimo. Quiero decir, le quitará el dolor. Solo hay una manera de saberlo, amo. Vamos. Vamos. ¿Qué sientes? Unas punzadas que van desde la cintura hasta los pies. Y de uno a diez, ¿qué tan fuerte es el dolor? ¡No! ¡Veite! Mira, déjame. Shh, shh. Calma, calma. Mi mamá me empezaba a cantar unas canciones para apaciguar el dolor. ¿Quieres que te la cante? Sí. Cuando sueltas una pena honda, piensa en mí. ¡Piensa en mí! ¡Guau! ¡Esta no funciona! ¡Que te la aumenta! Trinidad, Nicolás, ayúdame a recostarla. ¡No! No me muevas, por favor. Sí, tómate esto que te ha reparado, Milagros. Ya verás que te va a calmar. No quiero, que es mejor que me dejes morir de una vez. Ay, remedios, no digas tonterías. Te tienes que recuperar sí o sí. Lo sé. Trinidad, sujétale las manos. ¡Milagros, táselo! ¡Vamos! ¡Ay, ya, permiso! ¡Quítelo! No funciona. Pero lo que le di tu mamá a un caballo... ¡Dale más! Pero si lo di mi caballo... A ver, apártate. Tómate esto si es que quieres seguir viviendo. ¡Vamos! Tómatelo. Así es. ¿Por qué no se quería tomar eso? Entraste a trabajar y que le llevaste agüita, ¿qué? Anita. Eso era como de todo un poco. Es una infusión de manzanilla, con ruda, un poquito de ruda también. Dime. ¿Lo que estaba tomando la anilla de verdad? Sí, sí. ¿En serio? ¿Era manzanilla con ruda y eso? Sí, tenía un poquito de todo. Anís, tenía canela, tenía un montón de cositas fuertes para calmar el dolor. Porque siempre es que un dolor de eso es una caída. Ve, pero... ¿Te la sabes? No. Bueno. Buenísimo. Me encanta. Además, imagínate con tu carisma, ni más faltaba, te nos cae como anillo al dedo. Me encanta. Bien, ¿y el personaje evoluciona a lo largo de la serie de Milagros? Sí, Milagros cada vez sorprende más. Y ahora lo que viene ahorita con ella es como que, guau, pobre Milagros. Que empezar de Milagros, pero bueno, esa es la vida, así fue como sucedieron hace muchos años. Sí, muchos años. Es como, digamos, como una imitación, o sea, imitación de lo que sucedió, ni siquiera es como que realmente. Es poquito a lo que se vivió. Es poquito a lo que realmente se vivió. Sí, eso es cierto. O sea, fue mucho más duro, mucho más fuerte. Es verdad. No fue tan suave como se ve ahorita. Ahorita lo que hicimos fue recrear, pero en ese tiempo fue mucho más. ¿Y qué va a pasar con Milagros? ¿Se va a revelar? Tienen que verla, tienen que verla. La pobre Milagros va a sufrir mucho. Es lo único que les puedo adelantar. ¿El Harlem tuyo es de? Harlem. ¿Sí? Es mi segundo nombre. ¿Sí? No sé, mis padres me lo pusieron, pero nunca supo el por qué. Ok, pero es tu segundo nombre. Mi segundo nombre. ¿Tus apellidos son? Mosquera Palacio. Bueno, el Mosquera es muy de tu raza, ¿no? Sí, muy del Chocó. Y del Chocó en particular. ¿Vas mucho a tu región o no vas tanto? Muy poco. ¿Por qué? Porque mi mamá vive en Villavicencio, entonces como que ya la visito siempre en Villavicencio. Bueno, voy, pero no tanto. ¿Tu mamá vive en Villao y trabaja en Villavicencio hace mucho tiempo o qué? Pues ya mi mamá ya está más que todo como descansadita, digamos como pensionada, entonces como que ya es la etapa de que ella se ponga a descansar. ¿Y creciste en el Llano tú? No, pero he vivido, digamos, tiempo porque siempre voy a compartir con ella. A ella le gusta mucho más que a mí y le gusta estar en Bogotá por el trabajo. ¿Y el resto de tu familia sí vive en Chocó? La gran mayoría. La gran mayoría. Todos están regados. ¿La última vez que fuiste a Chocó, hace cuánto fue? Hace poco, bueno, hace poco suena como, no, en diciembre. Diciembre. ¿Cómo se vio a diciembre en el Chocó? Delicioso. ¡Uah! La rumba, la gente, porque todo el mundo va llegando, entonces como que todas las ciudades van llegando, entonces se arman planes así para salir, disfrutar de los paisajes, disfrutar de los otros. Claro, vemos que el Llano es grande. En el Chocó. En el Chocó. En el Chocó. En el Llano, pues bueno, ya son los paseos más familiares, pero chiquitos. Pero en el Chocó sí son los paseos grandes, con familia. En el Chocó la selva es grande. Pero en el Chocó, en Quibdó, en Quibdó, en la familia. Yo estuve en Quibdó hace poquito, con todos sus cuadernos, y yo siento que no hay espacios para los niños, ¿no? No hay muchos centros para que se recreen, no hay centros comerciales. Sí, sí, lastimosamente como que no tenemos como ese tipo de lugares así como de entretenimiento, por así decirlo, tanto para la gente grande como para los niños. Claro. Pero bueno, nuestras diversiones siempre son como compartir en casa, o también, digamos, ir a lugares lindos, como ir a Valle Solano, ir a Nuquí, donde hay mar, entonces como que disfrutamos como de nuestra región de esa manera. O se inician a tempranadas con algún deporte. También. ¿Practicaste alguno? Bueno, el voleibol, pero me tocó dejarlo, porque aquí hubo decidido. Oye, en el 2010 fuiste reina, ¿no? No, sí. Sí, reina nacional del bordado, celebrado en Cartagüeyú, no tenía ni idea que existía ese reinado. Yo tampoco, pero... Y lo primero que lo que pone es, a ver, ¿cómo borda usted entonces una blusa? No creo, uno tenía que tener información del bordado, tenía que saber todo, todo acerca del bordado. Qué chistoso. No era solamente ir a participar y ya, teníamos que tener conocimiento. Vea, pues. Sí. Muy bien. ¿Fisioterapeuta también de profesión o no terminaste? No, fue comunicación y medios audiovisuales, realmente. ¿Y fisioterapea no, por ningún lado? Sí, no, sino que se equivocaron en una... Ah. Y pusieron otra carrera. Pero sí, fuiste corista de Julio Iglesias. Eso sí. ¿Y eso hace cuánto fue? Bailarín y corista. Hace ya, hace dos años que ya no trabajo con él, pero trabajé con él año y medio. Con Julio. Con Julio Iglesias. Estuvo en estos días un poquito, tuvo quebranto de salud. Sí, es un poquito delicado de salud, pero ya está bien. ¿Y tienes contacto aún con él y con su empresa? A veces, a veces. ¿Sí? Sí, a veces. ¿Y por qué dejaste? ¿Dejaste de trabajar con él? ¿Por tu carrera? Sí, él me dijo, Anita, tienes que seguir con tu carrera, así que vete a Colombia y continúa con lo que a ti te gusta. Claro, eso te lo dijo directamente Julio. Sí. ¿Sigue siendo el hombre igual de coqueto? Sí. ¿Viste, viste? Es que el bolito... Sí, eso no lo ha perdido todavía. Ese bolito es terrible, ¿no? Ese bolito es terrible. Es un amor de persona, lo adoro. Pues, Anita, qué bueno saber. Es un amor de persona. Aparte de lo de Esclava, Blanca, ¿estás haciendo otro proyecto en este momento, grabando algo o no? No, ahorita no. Antes de la Esclava estuve grabando Pam Belé, digamos que pasaron como un mes y después comencé con la Esclava. Claro, chévere. Bueno, ahorita ya descansar un poco. Descansas, pero el proyecto está por salir, que es Pam Belé. Sí, no, bueno, sí, sí, eso sí. Pero ahorita, bueno, digamos como que haciendo cositas ya de modelaje, el maquillaje, que es lo que me gusta, entonces como que aprovechando el tiempo para hacer cositas... ¿Y dónde maquillas, Anita? ¿Cómo te llaman a ti? ¿Tienes peluquería? ¿O eso no es así como domicilio? Todavía no, todavía no me gustaría, todavía no, más adelante, si Dios lo permite. Pero siempre me llaman para, digamos, para maquillar para revistas, para pasarelas, para fotos, entonces como que siempre voy yo con mi kit. Pero lo más chistoso no es eso, lo más chistoso es que yo llego con mi kit de maquillaje y piensan que yo soy la modelo que va a estar dentro del grupo. Y yo, no, 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 yo soy la maquilladora. Es que en serio, tú, tan joven, maquillando y yo, sí. Pero bonito, bonito de tu parte. Pero le encanta. Anita, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo tu personaje, algo de tu vida. ¿En redes sociales también te siguen? Claro que sí. Arroba Ana Harlen en Instagram, también en Twitter y Ana Harlen Mosquera en Facebook. Ahí está. Facebook, Ana Harlen Mosquera, Harlen, se escribe con H y con N. En Twitter, Ana Harlen. Y en Instagram, igualito, Ana Harlen. Un aplauso grande para Anita, grande, grande.